Un millón de dólares costaría sólo la fiscalización y la consultoría para la construcción del puente, o puentes para garantizar el paso vehicular y peatonal en el tramo Río Copueno-Riupano. El director del EMETOB en Morona, Santiago, se permitió explicar este tema. Explicarles primeramente cómo se maneja el tema contractual. Una obra de 100 dólares, que cuesta en ejecución, por decir un ejemplo, 5 dólares, el 5% se va en fiscalización, en gastos de técnicos, documentos, análisis de normas, cogida de muestras, rótulos de muestras, estudios, etc. De diseños, que ves que hay que hacer, eso se va más o menos un 5%. Esto del millón que está planteado, que hemos planteado como MEMETOB, es para la fiscalización y la consultoría. Aumentó, en primera instancia estaba más o menos unos 600 mil, ya está aprobado ese presupuesto. Con la nueva creciente, se incrementó para construir más puentes. Por eso es que vuelve a subir el precio de la consultora, que no es para la fiscalización del proyecto. Los términos de referencia para esto terminó este lunes 27 de julio, y quisimos conocer cómo será el proceso de contratación de la consultoría. Esto se va a subir al portal y se va a ver la mejor oferta. Tendrán que presentar grupos, consultoras, su oferta, y nosotros revisaremos sus experiencias y aceptaremos a la mejor oferta. Para luego construir, con estos documentos, poder construir la obra. Pero la obra igual se va a dar al portal de acuerdo a la nueva ley de construcción pública. Hay algunos colegas, discúlpenme, que no se han actualizado en la ley, todavía la ley está colocada, de que la obra de emergencia se dará directo a ver, ya se puso un artículo en el CERCOF, de que esa será una invitación a varios constructores. Lógicamente tendrán que cumplir ciertas características para la ejecución de la obra. ¿Qué empresa finalmente hará este estudio? Le preguntamos. Los estudios previos durarían entre dos a tres meses, agregó. Bueno, los estudios va a ser a la paz. Una vez que tengamos ya las cantidades planificadas, se va a llamar al concurso. Yo supongo que unos dos a tres meses mínimo para realizar los estudios y buscar los recursos que el Estado necesitamos para construir la obra. La noticia de que Guayaquil tendría un quinto puente, en estos días genera comentarios, mientras a nosotros nos hace falta uno y bueno. El ingeniero explicó cómo se financiaría este quinto puente para Guayaquil. El gobierno no está dando el puente. Yo lo que leo en las noticias, la alcaldesa Cintia Viteri está solicitando al Ministerio de Obras Públicas le deje a ella construir el puente. Ella cómo lo va a construir es con dineros de la empresa privada y del municipio, supongo. Pero el gobierno no es que está dándole la plata, tenga, señora, haga el puente. Y esta obra viene planificada desde muchos años más atrás con el alcalde anterior. El gobierno anterior también ya subió al portal para que empresas extranjeras inviertan dinero en ese proyecto y se ejecute. Y se fue declarado desierto, creo, ese proceso. Ahora está tomando nuevamente la alcaldesa en búsqueda de recursos para la ejecución de este puente. Y a nivel mundial debe haberlo, a nivel nacional, hay gente que tiene sus recursos para ejecutar la obra. Y ellos piden para 40 años poder recuperar los costos de inversión a través del cobro de peaje. El gobierno, no sé si ya le dio autorización o no, pero yo sí, no estoy al tanto. Sobre el desacuerdo del Colegio de Ingenieros sobre los puentes Delta, comentó. Los puentes Delta o cual se vaya a construir, eso lo define la consultora. La consultora define en función de lo que nosotros fiscalicemos o nosotros digamos. Pero no podemos decir a la consultora, haga un puente de tanto por tanto y tanto por tanto. De un largo tanto o ancho tanto, no eso de acuerdo al tráfico, al costo también que representa. Ellos buscarán la mejor alternativa. Algunos profesionales no quieren este tipo de puente en vista de que estéticamente a un lado es hormigón, al otro lado es hormigón y no podemos poner en la mitad metálico y para la vista, para el turismo, no nos conviene. Pero eso determinará también la consultora ese asunto. Y creo que no hay mucha variación entre los deltas y los de hormigón. Entonces estamos dispuestos a hacerlo mejor en función de lo que determine la consultoría. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.